Canal 6 TV Para mejorar la calidad de vida de los vallechalquenses, el sistema DIF municipal realizará este 31 de octubre la novena jornada de salud visual, donde se valorará a personas con problemas de cataratas, glaucoma o retinopatía. Esta valoración de salud visual va a consistir en detectar en forma oportuna las patologías más frecuentes que por ahorita nada más les voy a mencionar cuatro, que es catarata, glaucoma, terigión y retinopatía diabética. Dentro de la jornada de salud visual se atenderán a 100 personas por personal capacitado, principalmente ayudando a las personas con escasos recursos. Entonces les hago la invitación para que ustedes este 31 de octubre estén aquí a las 7 y media de la mañana para que demos lo que los esperamos, puesto que es algo, la valoración en un principio es gratuita. La cita será en las instalaciones del sistema DIF municipal de Valle de Chalco a partir de las 7.30 de la mañana, donde se pide a las personas acudir en ayunas y presentar alguna identificación oficial y carnet. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.